Señor, gracias por los innumerables favores que has derramado sobre mí en el día de hoy que concluye. Cada respiración, cada logro y cada momento de alegría son dones preciosos que reconozco como expresiones de tu amor incondicional. Amado Dios, que tus bondades se multipliquen en mi vida mañana. Concede por favor que mis fuerzas se renueven con la luz de un nuevo día, permitiendo que enfrentemos los desafíos con valentía y confianza en tu guía divina. Señor, que las puertas de la prosperidad se abran de par en par y que tu bendición descienda abundantemente sobre mi vida y mi familia. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.